Buenos días a todos. Señores legisladores, el Presidente de la Nación al inaugurar las sesiones ordinarias, sorpresivamente dio luz verde al itinerario legislativo de proyectos de ley que proponen distintos grados de liberación de las prácticas abortivas. Digo sorpresivamente porque este tema tan importante no fue comunicado a sus votantes en la campaña presidencial y menos aún en la reciente selección de legislativas de octubre de 2017. Se prefirió ocultar, y lo mismo podemos decir, de muchos que pertenecen a fuerzas políticas importantes que velaron su opinión. Nadie, por lo tanto, les otorgó directamente el acuerdo a tamaña decisión que atraviesa lo más preciado que tiene todo ser humano que es la vida. Sin la vida, ni usted ni yo estaríamos acá. Deberíamos recordar la defensa de la vida de tantos argentinos, en particular la de los débiles y sus juzgados, haciendo un homenaje a las mujeres secuestradas en la ESMA y en otros lugares de detención clandestino por resistirse a abortar y defender la vida aún en las terribles condiciones que les tocó vivir. Los curavilleros hemos expuesto nuestro parecer en un documento donde queremos dejar bien en claro que la sociedad genera una suerte de gran hipocresía, donde aparece una clase burguesa que propone el aborto supuestamente en beneficio de los más pobres. No es la primera vez que se esgrimen propuestas utilizando a los pobres. Es decir que el criterio de los poderosos, de los fuertes, que deciden sobre los que menos posibilidades tienen, es la lógica dominante. Y esto también se traslada al niño por nacer. Somos muchos los que trabajamos en el campo popular y no dejamos de pasar por alto dos hechos que sin duda están íntimamente vinculados y que se han querido mostrarlos con campañas mediáticas fuertes como independientes inconexos entre sí. No es inocente que este año se instale el aborto desde la política para acercarse a aquel que promueve en todo el mundo el aborto que es el Fondo Monetario Internacional. Señores legisladores, a muchos de ustedes los veo preocupados y manifestándose contra el FMI y al mismo tiempo inclinándose a aprobar una de sus mayores exigencias, el aborto. Controlar quién nace y quién no en los países que deben acatar sus normativas. Les ruego no caer en la hipocresía. Recordemos en este momento al secretario de Estados Unidos, McNamara, siendo presidente del Banco Mundial, planteó entre otros puntos aumentar los caudales de préstamos a los países pobres del tercer mundo bajo fuertes condicionamientos. Y uno de ellos no era nada más ni nada menos que el aborto, a las que agregaba otros supuestos coloniales. Su plan era en todo sentido un monumento atentado contra la vida. Desde ese momento hasta hoy campañas siguieron su curso. No podemos dejar de mencionar a Rockefeller, quien desde su fundación ha apoyado, promovido y financiado las campañas pro aborto en el mundo entero, incluyendo en nuestro país. Aborto es Fondo Monetario Internacional y FMI es aborto. En los secretos de su fundación encontramos los mismos argumentos que hoy se utilizan en la Argentina. Aborto es sinónimo de FMI, le guste o no al mundo conservador, que no ve con malos ojos que los pobres tengan menos cantidad de hijos o que no los tengan. Y también un mundo pseudo-progresista, que levanta banderas de presunta libertad, sabiendo que este genocidio es inspirado y promovido por el FMI. Hablar de aborto ahora es sorprendente, ya que en el 2015 se sentó jurisprudencia sobre que hay personas desde la concepción y en el embrión, mientras se aplaudía la valiente decisión también de extender la asignación universal al niño por nacer. No pueden olvidar esto, señores diputados. La verdad que no se hablaba del FMI. Señores diputados, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el 2013 amenazó con renunciar a sus cargos y prosperaba una propuesta de incluir en el Código Penal la despenalización del aborto. El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó que el aborto es un delito. El comandante Hugo Chávez, sobre la despenalización, dijo en otras partes se aplica en el aborto. Califíquenme de conservador, pero no estoy de acuerdo con el aborto para detener un parto. Sencillamente nació el niño y ahora hay que darle amor. Aborto es sinónimo de muerte con receta. Ahora, ¿será que muchos legisladores y funcionarios preocupados por el tema social ya se hayan resignado y dejado de buscar soluciones reales para las mujeres pobres en la dura vida que llevan, en los pequeños niños subsumidos o abandonados por el narcotráfico, o la preocupación valiosa de los famosos ni-ni, jóvenes que ni estudian ni trabajan? La receta indica que así serán muchos menos a los que deberían dar respuesta. Hemos visto hace poco un informe exhaustivo de TV sobre Serbia y el Fondo Monetario Internacional. Serbia pidió asistencia al FMI en el 2009, quien otorgó créditos stand-by. Según estadística de salud pública de dicho país, anualmente son 23.000 los niños víctimas del aborto. Cifra anecdótica, muy por debajo de las que documenta la Unión Europea, que habla más del triple. Haciendo que Serbia tenga gracias al FMI un promedio de nacimientos menor que el resto de Europa. En América Latina resuena el famoso grito de no matarás, de Monseñor Romero, obispo mártir del Salvador, cuando exhortaba a los militares a no reprimir a su propio pueblo y con el mismo fervor agregaba, si sentimos la represión porque nos mata a jóvenes y gente que ya es grande, lo mismo es quitar la vida a las entrañas de la mujer. También el niño a las entrañas es un hombre que con el aborto es asesinado. Los planes del FMI y sus imposiciones terminaron con la vida de Monseñor Romero y de muchos niños en nuestra América. Especialmente nuestra América más profunda, la silenciada. FMI es aborto y hay diputados que quieren lo que ya se da en nuestras Islas Malvinas usurpadas por el Imperio Británico, donde se estableció una base de la OTAN. Y aunque aquí alguno se esté riendo, le digo que yo bajé junto a Pérez Esquivel en la base de la OTAN, que es el aeropuerto de las Islas Malvinas. Y allí el aborto es libre, seguro y gratuito. A lo largo de 50 años, este equipo de sacerdotes de las villas ha sido testigo de muchas propuestas de muerte. Han muerto catequistas, religiosos y sacerdotes por la dictadura. También por el tráfico de armas y drogas continúa la muerte de adolescentes y jóvenes. No necesitamos agregar más muertes. Nuestros barrios necesitan propuestas de vida digna y una sociedad que proteja a los más débiles, no que los descartes como residuos patológicos. Poco sabe el FMI del amor de las mujeres por el hijo que llevan en sus entrañas, incluso en circunstancias duras y difíciles como las que vivimos en las villas. Concluyo invitando a los señores diputados a ser el ejemplo de dos grandes mujeres, la madre Teresa y Eva Duarte de Perón. Ambas defendían la vida a uno de los momentos más difíciles y nunca se apartaron un centímetro de sus convicciones. Siguiendo este camino, podemos ser más feministas cuando reivindicamos los derechos de la mujer y cuidamos la vida. Gracias por la atención de algunos y no de todos.